Miembros de los cuadros del cómics sean bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas En esta oportunidad les voy a dar una guía de como entender el universo DC en los cómics Antes de entrar de lleno en el tema les pido amigos por favor miembros de los cuadros del cómics Que le den a este video un enorme like Si tal cual como escuchan denle un like antes de comenzar a ver este video Es completamente gratis, está aquí abajo, es muy sencillo Eso ayuda para que este video llegue a muchas más personas También dejen sus comentarios saludando y pidiendo algún tema en especial O dejando algún comentario random por ahí que no hay problema Ahora si nos vamos de lleno en el tema que es como entender el universo DC en los cómics Todo este tema surgió luego de que un directo que hice cuando estaba ordenando todo esto Me preguntaban o mejor más que preguntar eran que decían que era mucho más fácil entender a Marvel en los cómics Que en DC será mucho más difícil leerlo Yo en su oportunidad no le di mayor importancia porque en realidad bueno alguien que lleva mucho tiempo en los cómics Como yo puede llegar a entender el 90% de lo que pasa en los cómics y como leerlo Y que línea seguir también para entender la continuidad de manera perfecta Pero también hablando con otro compañero Ya un compañero de trabajo, un colega de trabajo Que también se estaba adentrando al mundo en los cómics Me decía que también para él era muy difícil poder entender DC cómics Pues bien aquí va una guía para poder entenderlo Básicamente DC cómics hay que tener o hay que entender que se basa en un multiverso Si como escuchan el universo DC se basa en un multiverso Donde hay varias versiones de los superhéroes que nosotros conocemos Este número en particular de el multiverso que se llama Guía del Multiverso Que pertenece a una serie también llamada Multiverso Nos entrega detalles acerca de las diferentes versiones que nosotros conocemos de nuestros héroes favoritos Por ejemplo aquí está Tierra 0 que es la tierra donde ocurren todos los eventos que nosotros leemos en las series regulares Después nos presentan otro que es Tierra 1 que prácticamente podría llegar a ser el mismo Y ahí después nos van presentando otras versiones de otras tierras Como por ejemplo Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, Tierra 5, Tierra 6, Tierra 7, Tierra 8 y así en adelante Tienen que entender que en DC cómics hay un total de 52 universos Que están dentro del multiverso mismo Que a su vez se divide en multiverso oscuro, el multiverso de la luz y todo eso Aquí hay un mapa del multiverso para que se pueda entender mejor Bueno, sí, así a simple vista no se puede llegar a entender tanto Porque ya hay que empezar a entrar en detalles Pero vámonos de la manera sencilla de cómo explicar todo esto Para entenderlo tenemos que irnos casi a los orígenes de DC Comics Con la salida de Action Comics número 1 de 1938 Bueno, aquí está dentro de un recopilatorio Por eso lo muestro y no es que no esté en la portada Dentro de Action Comics número 1 publicado en 1968 De ahí en adelante comenzaron a salir muchos héroes El segundo de esta larga lista fue Batman Que salió dos años después de la salida de Action Comics número 1 En el número 27 de Detective Comics Y así en adelante fueron naciendo muchos superhéroes Como la primera versión de Flash, la primera versión de Linterna Verde Y muchos otros más Hasta que se creó una segunda versión de los héroes Que era para renovar todo lo que era la editorial de DC Comics Y así también, también, bien digo Salieron otras versiones de Superman, de Batman, de Flash Que son las más conocidas Y precisamente que ese héroe inició todo este camino Donde hubo una renovación Que ahí también nació en la Liga de la Justicia Pues bien, había tanto cariño por los antiguos personajes Que las antiguas versiones de los superhéroes Estamos hablando de Flash De Flash y Garrick Alan Scott y Linterna Verde Se juntaron en algún momento con las versiones modernas Barry Allen, Hal Jordan y así Y se creó el multiverso Además que DC Comics empezó a adquirir otras editoriales Y para no confundir a los lectores Los mismos escritores decían que cada historia ocurría en un universo particular Así no se confundían historias Y también, si había una incongruencia Lo arreglaban No, esto pertenece a una tierra Y esto pertenece a otra tierra Hasta que quedó tal Hasta que quedó tal el enredo Que ni los mismos escritores se entendían Bueno, fue así que Mark Wolfman dijo Vamos a hacer esto La historia de DC Comics Pero los editores le dijeron que no Mejor que hiciera el universo DC desde cero Y fue así que creó Crisis en Tierras Infinitas Donde todo el enredo del multiverso Se arregló entre comillas Todos los multiversos ahora pasaban a uno solo Y aquí en este universo Se desarrollaban las historias principales de los superiores Que nosotros más conocemos Y nosotros veníamos viendo las historias de ellos Y los disfrutábamos en cómics de edición mensual Pero el tema del multiverso era tan potente Dentro de DC Comics Que se empezaron a crear otras líneas Como los S-Words Y nos traían historias alternativas de nuestros ceroes Por ejemplo, una de las más conocidas Es esta Kingdom Come Y otra también que conocemos Y que es muy querida Superman Hijo Rojo Pero, como dije El tema del multiverso era tan querido Que lo trajeron de vuelta en el año 2005 La primera crisis Crisis en Tierras Infinitas Salió en el 86 Miren todo el tiempo que pasó Hasta el 2015 Hasta el 2005 Bien digo Nos trajeron de vuelta el multiverso Con crisis Crisis Que salen de Tierras Infinitas Pero no es crisis infinita Con esta historia Donde nos trajeron el multiverso de vuelta Y ahí fue donde se crearon Los 52 universos Que nosotros todos conocemos actualmente Pero, ¿Cómo seguirlos? Ya como dije Las historias principales Ocurren en Tierra Prima Mientras que En Tierra 1 Están las historias paralelas De nuestros héroes Y no solamente Tierra 1 Sino que Tierra 3 Tierra 2 Tierra 4 Y así Actualmente también se está publicando En paralelo Tierra 1 Que vendría a ser una versión Más moderna De los héroes Que nosotros conocemos Y más realista Entre comillas Más realista Porque obviamente Los superhéroes son Todos fantasiosos Y en esa línea En la línea de Tierra 1 Ocurren las historias alternativas Pero, ¿Cómo seguir las historias normales? Bueno, las historias normales Que nosotros conocemos Del universo Tierra 0 O Tierra Prima Todas están enumeradas Ya, en este caso Es Capitán Atom Número 16 Bueno, ahí está el valor Y la editorial Que venía todo junto Pero todas las historias Para que ustedes puedan entenderlas Están enumeradas Ya, para que sí Puedan entender Mientras Historias alternativas Como por ejemplo Esta Superman Tierra 1 Solamente se publica Una sola vez Ya, en este caso Como no tiene continuación Es solamente Un único número Bueno, aquí Un único número También Superman Hijo Roco O se publican En miniseries Como en el caso De esta O también Como el caso De Kingdom Come Tengo todo desordenado Ahí para poder explicarle Todo Puede ser Bien, ¿Qué pasó más adelante De Crisis Infinitas Se siguieron publicando Pero ahora Con esas historias paralelas Hasta que llegó Flashpoint ¿Por qué hacemos Este recorrido? Porque también Había una confusión En cuanto a eso Porque de repente Las historias Vienen con un subtítulo Por ejemplo Luego de Flashpoint Que es un evento Un macroevento Que involucra A todos los personajes Del universo De Tierra Prima Ya nacieron Lo que eran Los nuevos 52 Y aquí viene La pregunta Que me hicieron También Pero yo no entiendo Eso de los nuevos 52 Que ahora está Renacimiento ¿Son de la serie regular O no son de la serie regular? Bueno, en este caso Es simplemente Para identificar Que vienen Después de La historia En este caso De esta macro saga Que es Flashpoint Y para identificar Que vienen Posterior a ella Y por ende Una continuidad Posterior a ese universo Pero como dije Siguen teniendo Numeración En este caso Tiene el número 2 Que es luego De los nuevos 52 De la salida De los nuevos 52 Y viene a pertenecer A la tierra Prima De DC Comics Que nosotros Todos conocemos Posteriormente Posteriormente Hubo otro evento Que fue Universo DC Renacimiento Que no voy a explicar Más en detalle Porque ya lo he explicado Muchas veces Que es Renacimiento Pero es otra macro saga Que viene a reordenar El universo DC Propiamente tal Y viene a tener El mismo efecto Que los nuevos 52 Ya que las series Regulares Tienen el logo Identificatorio De Renacimiento Ya Como dije Esos logos Vienen a ser solamente Para identificar En el contexto Que se desarrollan Las historias No viene a condicionar Que esto sea Una nueva continuidad Que esto viene a ser Otra cosa Que no tiene nada Que ver con lo que Se había relatado Anteriormente Sino que es simplemente Para marcar la continuidad Como dije DC Comics Tiene muchos multiversos Donde claro Pueden llegar a confundirse Los lectores nuevos Y decir Por donde parto Por donde comienzo Que es Los nuevos 52 Porque ahí dice Tierra 1 Y aquí nos traen La origen de Superman Y en este otro cómic También nos traen El origen de Superman Y ese Superman De la Unión Soviética De donde salió Y muchas preguntas así Pues bien Como les dije Para entenderlo fácilmente Las historias enumeradas Eso para entenderlo Muy fácil Son los que pertenece A la continuidad Regular de DC Comics Donde transcurren Los eventos Más importantes Y que transcienden En la historia De los personajes Otros tipos de historias Como los Elseworlds Que es mucho más fácil Identificarlos O los cómics Que tienen el título De Tierra 1 Son de universos Paralelos Los cuales no afectan La continuidad Regular De DC Comics Que si afecta La continuidad regular Es la propia Tierra Prima O Tierra 0 Que Como dije Como ahí se desarrollan Todos los eventos principales Los eventos Que aquí ocurren Afectan a todo El multiverso No así El multiverso Afectando a la Tierra Prima O a Tierra 0 Para que ustedes Puedan comprender Mejor ese tema Así que Ya saben Así Una explicación Más o menos Rápida Cómo se entiende Todo el tema De el multiverso Y cómo llegar A poder leer DC Comics Bueno amigos Y espero que eso Les haya servido Para poder entender De mejor manera Todo lo que es DC Comics En las viñetas Sé que esto fue Una pincelada Muy por encima Acerca de lo que es DC Comics Pero era Una manera sencilla De poder explicarles A todos ustedes Cómo adentrarse A los comics De DC Sin complicarse Tantos Con temas De el multiverso Y cosas así O saber Cómo empezar A leer Yo en el video De noticias Les di una meta De 200 likes Para poder Hacer un concurso Y se puedan ganar A este Corbus Glade Funko Pop De Avengers Infinity War No hemos llegado A la meta Así que en concurso Todavía no hay Amigos Vayan Haga la tarea No es para nada Complicado Dar un like Ya que es Muy fácil Y se puede hacer Un concurso Para sortear Ese Corbus Glade Funko Pop De Avengers Infinity War Ya saben Se los dije Al comienzo del video Dele un like A este video Para que pueda llegar A muchas más personas La Interactividad Lo que hacen Los seguidores del canal Ya sea un like Un dislike Comentario Todo sirve para que El video se expanda Y llegue a muchas más personas Youtube se está comportando mal Ahora con los creadores Del contenido No solamente yo Sino que en general Y por eso no están llegando Tanto Las notificaciones A los suscriptores Así que ya saben Dejen un like Es completamente gratis Al igual Que los comentarios Si son nuevos Suscríbanse a mi canal De todo un poco en comics Para ver más videos Así Y no olviden Activar la campanita De notificaciones Aunque Seamos sinceros No siempre sirve También dejen sus comentarios Para saber Si les gustó este video Si no les gustó Si les sirvió A aquellos lectores Nuevos Y también A los que están adentrados También ayuden a los nuevos Dejando su comentario En una guía más o menos De como adentrarse Al mundo de DC Comics Sin nada más que decir Me despido Soy Jopek Y nos encontramos En una nueva edición De las video reseñas